La camioneta en la que se desplazaba el ganadero Álvaro de Castro Paz, en compañía de una familiar en zona rural del municipio de Agustín Codazzi, fue atacada a bala por presuntos asaltantes, según indicaron las autoridades. El hecho violento sucedió al mediodía de hoy. Los ocupantes del vehículo Toyota de placas BAM-128 detuvieron su recorrido luego que tropezaron con unos troncos de manera. Ese momento fue aprovechado por los delincuentes para interceptar al automotor. El hacendado, quien conducía la camioneta al percatarse lo sucedido, dio reversa. Los maleantes reaccionaron disparando en tres ocasiones contra el automotor. Por fortuna, los proyectiles no impactaron a los ocupantes, quienes lograron huir de los atacantes. Miembros de la Policía Nacional arribaron hasta el sitio e iniciaron las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de la acción criminal. En la zona rural del municipio de Codazzi, el día de hoy se presentó un hecho en donde unos individuos intentan atracar un vehículo. Este vehículo emprende la vía y es impactado en tres ocasiones con arma de fuego. Afortunadamente, ninguna de las personas que llevan dentro del vehículo resultaron lesionadas. La Policía Nacional, a través del Cuerpo de Investigación Criminal, está desarrollando las pesquisas pertinentes para dar primero con los responsables del hecho, segundo para descartar cualquier atentado hacia las personas que han hecho. De Castro Paz manifestó que se dirigía hacia la finca de su propiedad, localizada en dicha población en compañía de su tía Tania de Castro Hinojosa, quien iba como copiloto y aseveraron no tener ninguna clase de amenazas.